¿Qué es el aplicador? El aplicador tiene la particularidad de ser un hombre que vive habitualmente en su hangar, con su avión, con su vuelo, sus actividades accesorias y todo lo que significa apoyar la producción. Entonces muchas veces no está interesado erróneamente en el decir de la gente, de la población toda. Muchas veces por opiniones sesgadas y tendenciosas, un poco de darle sentido a las sensaciones antes que al conocimiento. Escuchamos quienes pregonan que la aplicación mata. Evidentemente si la aplicación aérea matara, los primeros muertos seríamos nosotros. Entonces llevamos la vida trabajando en pos del agro, llevamos la vida defendiendo los alimentos y teniendo un contacto diario con el productor. Entonces eso significa que nos interesa nuestra población, su salud y por sobre todo sus alimentos. El mundo crece, no ha crecido sustantivamente la producción de granos y alimentos como lo hace la Argentina. Y entonces nosotros estamos pugnando y clavando nuestra pala todos los días en el terreno en pos de una Argentina más grande, una Argentina más fuerte. Y para que ese centavo que produce un aero aplicador defendiendo la producción llegue a los que más lo necesitan. Entonces está invertida la ecuación muchas veces y eso es lo que venimos a reclamarlo como una injusticia. ¿Cómo lo reclamamos? Trabajando más, diciendo presentes, dando la cara. Nosotros no tenemos vergüenza de trabajar y no tenemos miedo al trabajo.